Si eres principante, si eres novato, si eres una persona que jamás ha entrenado en su vida y de pronto se metió en el canal de Suplementos México y se motivó a comenzar a entrenar porque somos chingones, somos super chidos, somos chéveres y lo logramos, logramos motivarte. Este video lo tienes que ver, porque te vamos a dar las claves fundamentales para que comiences a entrenar como debe ser. No es un no-pay, no-gay, es entrenar de forma eficiente para que veas resultados. Mi nombre es Giral Campuzzo, asesor deportivo de Territorio Fit en Instagram. Este Suplementos México, ¡arranca! Como dije, creo que lo más importante aquí es entender que cuando vamos a comenzar a entrenar, nos hinchamos a información. Empezamos a ver revistas, empezamos a ver páginas web, empezamos a ver Instagram, empezamos a ver TikTok, la gente tocando la pantalla, apareciendo un montón de consejos, bailando, dándote consejitos super interesantes. Y tú dices, bueno, este es el momento, quiero tener ese cuerpazo y necesito entrenar. Y de pronto veo a la gente como entrena de chingón, que se pone super duro, suda y se ve los brazacos enormes, los hombros grandísimos, todo el mundo en esteroles y tú eres un flaquito de 60 kilos que quiere hacer lo mismo. Entonces repite la rutina de esa persona. Un día seguramente te va a durar la gracia. Un día. ¿Por qué? Porque si tú agarras el volumen y la intensidad de pronto de un fitness influencer de tu gusto, muy probablemente al día siguiente no vas a poder ni caminar, sobre todo si haces piernas. ¿Qué está pasando? Pues que tú tienes que sincerar. Tú, si eres novato, recuerda, si eres novato, si tu condición física es deprimente, es básica, es nula, tú no puedes pretender entrenar como alguien que está en esteroides desde hace un montón de tiempo. No tiene sentido alguno. Primero, porque no vas a ver los resultados de esa persona, porque está en esteroides y tú ni siquiera sabes agarrar una más cuerda. Segundo, pues esa persona lleva varios años entrenando. Es decir, que su biomecánica está preparada para llevar a cabo todos los movimientos que necesita en el entrenamiento. Y tú no sabes hacer ni una sentadilla. Entonces, como dije, la sinceridad por delante. Olvídate de ese no pain no gain. Olvídate de eso, porque generalmente los no pain no gain tienen trembolona hasta en los párpados. Así que relajé. Seguro estás preguntando. Oye, Gerard, entonces, ¿qué carajos hago? ¿Qué hago? ¿Cómo entreno? Quiero empezar a entrenar y de verdad estoy desesperado, estoy desesperado. Pues bien, yo te aconsejo, primero preparar al organismo para que no te enfoques en perder grasa o aumentar músculo. Prepararte específicamente para mejorar tu condición física. Lo mejor que nosotros podemos hacer es, ya sea en casa o en gimnasio, empezar con una rutina total variable. Ok, de pronto, tres veces por semana. De pronto, incluso las cinco veces por semana. Puedes ir al gimnasio o a tu casa y preparar una rutina que toque poco a poco los músculos, pero de forma eficiente. Y cuando hablo de eficiente me refiero a, de pronto, dos ejercicios, tres series de 10 a 12 repeticiones. Es más de 15 a 20 repeticiones para mejorar también la resistencia muscular. Y eso va a ayudar que en un mes, ¿sí? Que tu cuerpo ya esté preparado un poco más para que puedas ver candela, para que puedas esforzarte más. Como dije, esto debería durar más o menos un mes. Un mesecito, cuatro semanas, entrenando de tres veces a cinco veces por semana. Y organizándote donde los músculos los debes tocar dos veces por semana. De pronto, dos ejercicios de bíceps un lunes, otros dos ejercicios de bíceps un jueves. De pronto, hacer pierna un martes y hacer pierna un viernes. Pero no machacarte, ¿ok? Y que tu rutina, escucha bien, no supere los 45 minutos. Estoy hablando del entrenamiento de fuerza. Que no supere los 45 minutos. Si a eso quieres agregarle un ejercicio cardiovascular, pues obviamente será bienvenido. Pero si tú nunca has hecho actividad física, yo te recomiendo que no es que vas a hacer 45 minutos de pesa y luego hagas una hora de ejercicio cardiovascular. Tampoco tiene sentido. Mi recomendación es que cuando mucho empieces con 20 minutos. Si tú ves que 20 minutos te sientes bien, te sientes a gusto, luego aumentas a 25, luego aumentas a 30, poco a poco. Hasta llegar al rango de tiempo que tú quieres desarrollar en el espacio de tiempo que buscas comenzar a entrenar más duro. Es así de simple. Prepara una rutina que toque dos veces por semana cada músculo. Que dure más o menos entre 3 veces por semana a 5 veces por semana esa rutina que estás buscando. Y luego, después de ese neuroacondicionamiento muscular, tú empieces ya con una rutina súper dura en base al objetivo que estás buscando. Esa es la recomendación básica. Ahora, si tú eres una persona que por genética tiene una buena condición física, que se siente bien, que no tiene agujetas, que puede darle al máximo desde el principio, pues ya es tu decisión. Ve probando poco a poco cómo te vas sintiendo con los pesos, con los ejercicios. Anota cuáles son los ejercicios que más te gustan, cuáles son los que más te cuestan. Y así llevas un control de todo lo que estás haciendo en tu rutina. Y eso te va a permitir mejorar poco a poco tanto los numeritos de pesos que utilizas como de los ejercicios que de pronto no te sientes tan bien. Esas son pequeñas recomendaciones para todos los que están empezando en este mundo del entrenamiento, en el mundo de la fuerza. Si buscas un suplemento para ayudarte, pues te metes en www.suplementosmexico.com y allí te lo bozas, te lo disfrutas, porque hay un montón de suplementos. Creo que no queda más nada que decir, por favor. Necesito saber cómo empezaste tú el entrenamiento. ¿Cómo fueron esos primeros días? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué hubieses hecho? Quiero leerte aquí abajo en los comentarios, así nos nutrimos todos. Creo que no queda más nada que decir. Mi nombre es Gerardo Capuzzo, asesor deportivo de la cuenta de Instagram. Territorio Fit. Esto es Suplementos México. ¡Nos fuimos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!